Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Piscis. Escuchadla si tenéis a Piscis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaría a manifestar vuestros sueños, porque la magia si existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Comienzo vuestra lectura Piscis con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses. Y si estáis preocupados por las finanzas, algo material, la economía, dinero, un trabajo, viajes, la familia, vamos a saberlo todo con el tarot. Y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes sabremos lo que tu persona especial, quien está dentro de tu corazón, siente por ti, con frases demasiado exactas. Y algún día comprobaréis Piscis lo adivinatoria que es esta baraja, porque no solamente está canalizada con la energía de mis guías, está hecha gracias a una historia de amor, la mía y la vuestra, y sé que todo es posible. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué va a suceder entre vosotros dos y sobre todo Piscis, qué consejos vais a tomar de las cartas, del tarot, para estar en unión con esta persona, que puede ser tu alma, llama gemela, puede llegar alguien nuevo a tu vida, porque no quiero que nunca os rindáis. Piscis, quiero recordaros que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Comenzaré sacando unas iniciales para vosotros, porque también me dan información intuitiva de cómo es esta persona. Quiero que pongáis esa energía en esta mesa, en estas cartas, porque así recibiremos mensajes muy exactos para vosotros. Piscis, pensad en esa persona que tanto amáis o a la que deseáis conocer. ¿Quién es esta persona especial que tal vez te espíe, tengas un pretendiente secreto, sea tu marido, una esposa, un novio, una expareja, una persona en otro país que te está esperando? Piscis, ¿quién es esta persona especial que entra y está en tu vida? Estas son para vosotros. La E, sueño contigo eternamente. Y la S, la C, quisiera casarme contigo. La B, eres mi bebé, mi emperatriz, puedes ser madre de mis niños. Algunos sí que habéis estado casados con estas iniciales. Y la J, ¿quién os ha llamado bebé alguna vez? Porque es una emperatriz, amigos. Hay muchos frutos que vosotros podéis parir, no solamente niños, sino sueños que sean materiales. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Sé tú mi esposa o mi esposo. Voy a sacaros un número de la semana que yo quiero que os den vuestros guías espirituales. Ángeles, arcángeles, puede ser un propósito de vida, parte de esa secuencia que tanto veis, como el 1111, el 55. Piscis, en el amor esta semana, y este es el número para vosotros, el 4. 4 de un emperador, que es Aries, arcano mayor, y el 4 de bastos, que son las llamas gemelas, la vinculación eterna que vosotros tenéis con vuestro marido. Yo siento que ha habido o lo habrá festejos donde estéis celebrando la unión o un compromiso con esta persona. Es momento de que sigas trabajando también muy duro, Piscis, porque vas a recibir con este número 4 experiencias personales, económicas, todas ellas con mucha grandeza. Eres diligente con el 4 y te gusta la estabilidad. Sigue trabajando por tu imperio y por tu hogar, por lo que más deseas con el 444, que nuestra baraja significa que es un todo, un sol. Gracias, amigos, por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, tanto apoyo y cariño. Os leo a todos, deseo que estas bendiciones, que ya están en la tierra, vosotros encontréis muchas más de ellas. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar. Piscis, yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Piscis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. ¿Quién es esta persona especial con el 4? Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses, el ejercicio del espejo de almas y llamas gemelas, como si fuera un 11-11. Tú te has mirado muchas veces, Piscis, algunas de ellas no te han reconocido suficientemente todo el valor y la grandiosidad que tú tienes como un alma, llama gemela. Esta persona no está separada de ti, está frente a ti y cuando tú estás teniendo más rendimientos, poniendo toda tu pasión, tu esfuerzo con ese número 4 y con todo lo que veis en el mundo material, también se refleja en él o en ella. No creas que esta persona no sueña o no duerme pensando en ti y algunos hasta habéis dormido juntos o lo hacéis en este momento, en este espejo. Quiero que cada mañana te levantes y te digas frente a él, yo soy amada por esta persona, por mi alma, mi llama, por mi marido, por mi esposa o por mi novia. Yo tengo la relación que deseo y la tengo en mi vida con el ejercicio del espejo, no en negación, sino sabiendo lo que tú eres. Espejos, comenzando la lectura. Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses, Piscis, ¿quién está pensando en ti con este ejercicio del espejo que te mira tanto? Piscis, ¿qué más hay para vosotros? Un 2-2-2, la boda, os he dicho, el 4-4-4, siento festejos entre vosotros. Un espejo, el 11-11, como si fuera un 2 de copas, alguien que se mira y que desea estar casado contigo. Una carta muy literal, si estáis viendo números, secuencias como el 1-1 o el 2-2 en estas dos cartas, vais a estar con él o con ella. O muchos, yo siento que ya habéis tenido esta pareja y me vais a decir, Esther, es hasta mi esposo o mi esposa o mi ex, pero yo siento que hay una vinculación que jamás ha podido desaparecer de vuestra vida. Hay anillos, objetos personales que habéis compartido. ¿Queréis estar unidos en matrimonio y compartiendo un hogar? Porque aquí está el 2-2-2, un número maestro que pertenece también a la alta sacerdotisa, a los sueños que sí se conviertan en una realidad. Vuestros guías os dicen y os iluminan para que estéis aquí los dos cuidándoos y levantándoos cada día y mirándoos al espejo cada vez que vayáis a salir. Mirad, amigos, Piscis, la boda. Sois almas y llamas en completa armonía. Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor? En esta semana de junio, siento que es un 8 de bastos, lo tengo aquí presente porque lo he visto, amigos, hay noticias y mucha creatividad, sensualidad entre vosotros dos, complicidad para trabajar, ideas que van naciendo desde vuestras mentes más intelectuales que las tenéis con estos bastos. Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor? En esta semana de junio, ego, algunas veces esta persona se ha sentido grandiosa, necesito tener equilibrio y no disparar tantas emociones, ni siquiera debatir contigo, amor, porque tú y yo nos entendemos hasta de una manera telepática o intuitiva con estas cartas. 8 de bastos es sagitario, me pongo para que tú recibas estos mensajes, cierra los ojos, amor, cuando te vayas a dormir, porque en tus sueños estoy yo y no deseo verme con esta figura, ni creer que yo soy más alto o más elegante o más atractivo que tú ni que nadie. Con el 5 de bastos, Leo, hay una sensación que yo tengo con estas dos cartas, es intuitiva, que es una persona, si es controladora, quiere llevar razón, pero sobre todo no quiere que nadie se interponga en este camino que tenéis tú y yo en este matrimonio. Yo no deseo que haya otro u otra que se vea más atractivo de lo que yo ya soy. Así es tu persona. El 8 de bastos, sagitario. 5 de bastos, Leo. Sabes que tú puedes dialogar con tu persona intelectualmente y llegar a muchos acuerdos. Muy inteligentes los dos, Piscis. Voy a sacar una carta más para vosotros, Piscis. Esta carta, tu rey de copas. No me ha dado tiempo a preguntar y están saltando las cartas muy rápidamente. En la base de la baraja, sí vas a sumergirte dentro del mar con tu haz de pentáculos, porque lo que llega para ti, Piscis, es sensacional. Rey de bastos. Y yo estoy hablando de un padre, de un marido, de una esposa, de un novio, de una pareja de hecho, de alguien que sí te ama con todo su corazón, que desearía estar cruzada en su vida, cruzando hasta las manos, anillos. Tú tienes fotografías con esta persona. O tal vez si lo has conocido a través de internet te ha mandado y tú a él o a ella. Mira lo que tengo yo para ti, amor. Rosas, rojas, con escorpio, porque pasión sí la tengo. Con ese clima, es éxtasis del ocho de bastos. Y quiero tener mi vida centrada. No quiero especular, ni sentir que soy superior con ese cinco de bastos, ni que hay otros que tampoco puedan alcanzarte. Debo ser el primero para ti en todo. Tu rey de copas está aquí presente para escuchar tu corazón, darte estabilidad, ser compasivo, tener mucha ternura contigo. Tu marido, una persona que es excepcional para ti. Yo lo siento como alguien muy vinculado. Voy a colocar escorpio. Le importan mucho los sentimientos a esta persona. Quiero que navegues. Piscis, sois dos peces vosotros, como almas y como llamas. En esta carta del 2-2-2, ¿qué te detiene para no conseguir tu sueño? Porque los océanos son tan infinitos y profundos que ni siquiera podemos llegar hasta ellos. Sigue explorando tu interior, lo que sientes, lo que quieres conseguir en tu relación. Aparta este ego, porque con el ego no podemos amar. No siento rencores entre vosotros, sino un inmenso amor que a veces ha estado demasiado protegido por ese rey de copas. Y esta carta navega, sale al exterior y habla frente a él o frente a ella de todo lo que sientes, porque vas a encontrar el canal para estar en una nueva etapa con la carta de exploración. As de Pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Os he hablado del 4 de bastos al comienzo, amigos. La tierra, y yo quise colocar en él justamente un palio nupcial como hay en el 4 de bastos, porque representa más que un contrato matrimonial, una firma, lo que nosotros somos como almas y como llamas, que nos entendemos, nos amamos con toda la pasión, pero también con un sentimiento que es muy tierno y dulce de esta persona que llega hacia ti con esas rosas y regalos. Ven a ser mi mujer o mi esposo. Comparte la vida conmigo, porque Dios sí que nos da oportunidades para estar nosotros dentro de estas telas, mirar hacia el cielo y no sentirnos perdidos. El mundo material, un hogar para ti, un nuevo comienzo, porque es alguien que tiene mucha solidez en su vida y está equilibrado, aunque algunas veces su ego le haya podido perder. Voy a colocar el compromiso. A todos nos afecta este ego y tenemos que controlarlo. Voy a colocar todos los signos de tierra en el precioso as de pentáculos. Una bienvenida para ti. Piscis con tantos bastos, donde hay una boda. Eso es lo que significa el palio nupcial, donde os casaréis. O tal vez lo hayáis hecho en un lugar que sea muy bonito, os hayáis comprometido, lo haréis en un restaurante, un lugar, un espacio al aire libre. Queréis sentir que estáis donde hay animales, naturaleza. Os gusta mucho el agua. Mirad estas imágenes, las playas y esta nadadora, buceadora. Voy a sacar mi baraja y vamos a saber algo más de esta persona, Piscis, que te ofrece el mundo, la moneda dorada. Las expectativas de él o de ella son muy altas de lo que quiere contigo. Piscis, ¿qué es lo que siente esta persona especial y que querría deciros cuando vosotros habéis estado soñando? Piscis, ¿qué es lo que siente esta persona música? Esta se ha dado la vuelta. Piscis, ¿qué más siente esta persona? ¿Qué es lo que siente? Hay canciones entre vosotros, un lugar, una boda donde bailar, amor, la emperatriz. En la base de la baraja, finanzas. También quiero sentirme muy competitivo. En este momento estoy enfocado en ascender en mi profesión y conseguir el reconocimiento que he buscado. Mi ambición es tener abundancia en todos los aspectos de la vida. Si es materialista, no solamente le gusta estar enfrascado en sus sueños, sino despertarse y ver que el mundo real con el haz de pentáculos y compite con otros. Tú tienes más admiradores, Piscis. No quiere que otros le frenen o que entre en tu vida alguien y que pueda estar contigo. Amor, la emperatriz, arcano mayor, número 3. Libra, Tauro, planeta Venus. Eres la mujer u hombre más hermosa y fascinante que he conocido. Me encantaría estar a tu lado y casarme contigo. S2-2, el espejo, tu rey de copas. Amigos, aquí hay bodas. Música, no dejo de escuchar esa canción que nos gustaba tanto. Hay una en particular para ti, no muchas. Es como si el universo me estuviera mandando un mensaje y te ha vuelto a repetir esta persona, Piscis, tantas veces. Esta canción es la nuestra. Acuérdate, decídmelo en comentarios. Y voy a sacar el tarot y vamos a saber algo más. Piscis. ¿Qué le depara a Piscis en el amor? Puede ser un consejo o algo que nos desee decir tu persona. Piscis, que le depara a Piscis en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses, Piscis, que le depara a Piscis en el amor. Esta carta, el cinco de pentáculos, así me siento yo sin ti, cansado, sin amor. Deseo estar contigo en equilibrio con el cinco de pentáculos. Tengo que derribar mi ego. Voy a estar, y lo estoy, babeando por ti, amor. ¿Qué más nos tiene que decir esta persona? Se siente culpable si hubo algún rechazo y desea volver con toda la grandeza de este emperador y el dos dos dos. Estas son para vosotros. El cuatro de copas. Quiero que los dos nos hagamos juntos mayores con la reina de pentáculos, que es Capricornio. Tengo a vuestro emperador y algo sucedió entre vosotros, Piscis, con el cuatro de copas. Ofrecisteis mucho amor a esta persona. Un nueve de bastos es sagitario. Ha tenido experiencias muy dolorosas con el amor, con las personas. Alguna vez sintiéndose víctima, otra es culpable de situaciones, poniéndose demasiadas corazas y sintiendo que este amor ni siquiera era verdadero, o para él o para ella. Tengo que derribar mis muros aquí, levantarme, ponerme en pie y creer en la fuerza que yo tengo con este basto. Porque amor, no quiero estar babeando por ti, ni tener muchas vacías, sino tener todo este completo amor y volver a pisar una iglesia, que es lo que representa el cinco de pentáculos, a Tauro. Hay una sensación de vacío en esta persona cuando está sin ti con esta hermosa carta, porque también lo es. Dios os acompaña en cada pentáculo, en las vidrieras de iglesias y os dice que podéis pasar como en enlace de pentáculos para tener una nueva oportunidad que nunca os deja solos, ni sin huchas vacías. 9 de bastos, sagitario, 5 de pentáculos a Tauro, 4 de copas es cáncer. Lamento amor, si tú me ofreciste tantas latas con esta máquina expendedora, porque me querías incondicionalmente, yo te prometí tantas cosas, hasta algunos sí que os habéis casado con esta persona, o habéis tenido una relación muy inmensa. Y mira lo que hizo él o ella en algunos momentos, porque había también cierta insatisfacción y heridas en un pasado con esas cartas. No quiero sentirme culpable, no quiero rechazarte con esta carta, quiero abrirme de brazos y tú, Pisces, vas a darle más oportunidades, porque no tienes dos, ni tres, ni cuatro latas aquí. Tienes todas las del mundo y quieres compartir la alegría. No te sientes bien cuando esta persona está triste o lastimada con esa carta, sobre todo del 5 de pentáculos, donde sí ha habido desolación o momentos vacíos en los que él o ella han estado. 4 de copas, cáncer. Vuestra reina de pentáculos os dice que ya es hora de salir desde las cuevas, que aprovechéis el mundo, la vida. Aquí hay un emperador, una persona que se ha podido casar, ya divorciada, con amplia experiencia, que también ha sufrido, hay heridas que son literales. Mirad, con Aries y este número 4. Amigos, el 4, aunque este no sea el 4 de bastos, hay un paleo nucial, como hay en esa carta. Mira, esto es lo que tú representas para mí, mi corazón, pulmones, me das oxígeno, Pisces. Tú haces que esta persona pueda respirar hasta debajo del agua, de una manera figurativa, simbólica. Quiero que salgas, amor, de esta cueva, que recibas todos mis regalos. También pueden ser rosas rojas o algunos frutos, comida que te guste mucho. Quiero que disfrutemos de lo que tenemos entre las manos, de la casa, de nuestro hogar, de nuestra alma, relación, de nuestros niños, de lo que queremos tener. Algunos sí que podréis ser madre o padre con esta reina de pentáculos y con un emperador. Porque yo me las ingenio para volver a levantarme y no quiero que me rechaces. Sé que tu amor es abundante, amor. Quiero que permanezcas igual como esta gran brujita y esta reina que se sienten plasmadas en esta carta y que mira este pentáculo, lo que más quiere en el mundo. Y tu persona al otro lado, como un espejo, tiene tu corazón, tus pulmones y todo. Sois un reflejo vosotros dos. Os inundáis de sensaciones y de pensamientos que son muy similares con estas cartas. Aunque hayáis estado alguna vez separados o al otro lado del espejo con el cuatro de copas, cinco de pentáculos, una pareja que es maravillosa como la vuestra, donde los dos tendréis en algún momento hasta gafas, el pelo canoso y os haréis mayores. Pero es momento, sobre todo, amigos, de disfrutar de la relación y de que os caséis, de que estéis juntos, de que viváis, de que salgáis. Vosotros estableceréis vuestros límites y normas con estas cartas y el cuatro. Voy a colocar a Aries en este emperador y la reina de pentáculos que es Capricornio. Quiero que me digáis en comentarios, Piscis, en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona tan extraordinaria que también se levanta, que tiene coraje, que no quiere darse por rendido? Ahí estás tú, su emperatriz. Voy a colocar Libra y Tauro. Mirad, una pareja, la reina de pentáculos. Es lo que más desea, no solamente desearte, tenerte, sino establecer un vínculo contigo y que disfrutéis de lo que vais a ir ganando, tanto sean las cuentas, corrientes o puede ser un trabajo, pero vosotros tenéis entendimiento mucho más allá, como almas y como llamas y estas cartas. Recoged todo este amor, las bendiciones, que es esa moneda dorada, vuestro as de pentáculos y disfrutad del mundo. Activad la campanita, suscribíos, poned un like, decidme en comentarios en qué os sentís identificados y feliz semana a todos. Gracias, Piscis, los quiero. Besos y abrazos.